Una dominicana que se abre paso en el mundo del emprendimiento, pero sobre todo a nivel empresarial. Converso con Soraya Félix, quien nos va a comentar un poco de esta revolución que ella está causando acá en Nueva York con su empresa. Hola Soraya, ¿cómo está? Hola, mucho gusto. Gracias por la oportunidad y para pasar este hermoso momento con usted. Bueno, cuando hablamos de belleza, no solamente nos referimos a la belleza estética de la mujer, a la belleza exterior que vemos, también nos referimos a esa belleza interior, que estoy seguro que la has trabajado constantemente y eso te ha ayudado a poder implementar productos que ayuden a la mujer para que exteriormente se vean mejor. Sí, claro, esto fue una maravilla, creado por Dios, claro está. Y esto ha hecho un cambio en mi tiempo de estilista, ha sido un cambio en mi cliente fenomenal. Hablamos específicamente de la empresa Organic Products, que son productos de belleza. Sí, Organic Products fue evolucionando a través de la pandemia y realmente vino a ser la diferencia, ya que mis clientes, tengo un salón de belleza en Hackensay, por mi experiencia, los clientes querían esa necesidad, porque la pandemia vino a traer mucho, mucho estrés, las personas se les cae mucho el cabello y Organic nació a través de eso. ¿Cuántos años tiene ya deformada tu empresa? Bueno, desde la pandemia creo que son tres años y medio. ¿Tres años y medio? Sí, aquí en New Jersey. ¿Qué tipo de productos nosotros podemos encontrar en tu compañía? Bueno, ahora mismo tenemos 23 afuera, tanto como de 32 onzas como de 16 onzas, mascarilla, shampoo, goteros anticaídas, alea intensiva reparadora, aceite reparador. Tenemos una gama de productos que realmente para todo tipo de cabello y para todo tipo de género. No hay límites con Organic Products. Tú sabes que hay un mito, que los productos de belleza de mujeres, nosotros los caballeros no podemos usarlo, pero yo uso lo de la esposa mía, también yo puedo usar eso. Ay, mira, yo he tenido, no, 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 yo he tenido tantos problemas con estas mujeres, lo esconden en el closet, abajo de la cama, porque los hombres lo usan. Realmente vamos a tirar pronto una línea para hombres específicamente para que no haya esa discusión, pero Organic Products es para todo tipo de cabello. ¿Dónde el público puede conseguir todos tus productos acá? Bueno, nosotros estamos en todas las redes sociales como Organic Products by Soraya, en Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, en Google, en todas las partes, Organic Products by Soraya. Y por ahí mismo pueden hacer sus pedidos, pueden comunicarse contigo. Si alguna dama que nos observa o caballero desea convertirse en representante de ventas, también puede hacerlo. Claro, para una persona querer vender nuestros productos, simplemente tienen que comunicarse al 201-898-9351 y ahí le damos todos los detalles. Mira, le damos al público todos los detalles, pero tú no me trajiste algún producto. Claro, claro, claro. ¿Qué me trajiste? Te traje tu línea para que comience a pelear con tu mujer, porque yo creo que tú se lo vas a dar a ella y de ahí sabrán ustedes. Sí, entonces aquí tenemos nuestros productos, ustedes pueden verlo, síganlo en todas las redes sociales. Vamos a invitar a todos estos dominicanos y dominicanas un consejo final para que puedan emprender y salir a flote así como lo has hecho tú. Bueno, que a todas las personas que quieran emprender, realicen sus sueños, siempre y cuando de la mano de Dios, porque esta línea se la pedí a Dios y así Él me la entregó con fe. Qué bueno, pues con fe nosotros nos vamos a probar estos productos de Organic Product. Le garantizo que a través de las redes sociales le voy a comentar mi experiencia, que desde ya estoy seguro que será maravillosa.